Esto es Autoridad Deportiva TV, continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Efectivamente, nosotros lo que comentamos con los padres es que cuando ellos, como estamos en constante comunicación con ellos, porque para que puedan ir, como tenemos la disciplina militar, militarizada, la forma aquí de ir ascendiendo dentro del pentatlón es por grados. Y para subir de grados no nada más vale el trabajo que vengas a hacer aquí, sino el trabajo que haces en tu casa, en tu escuela o en tu trabajo, cuando se da la opción de los muchachos que trabajan. Entonces platicamos con los papás cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Este mes bajó de calificaciones. Bueno, tráelo, repórtalo con nosotros, platicamos con el papá, con el integrante de la institución y nosotros los del mando para comprometernos a ayudarlo en sus calificaciones y que por favor se esmeren en todas las áreas de su vida. Y si tienen miedo, tomémoslo de esa manera, de esa palabra miedo, los pequeños, en que el bajar en las calificaciones, el portarse mano en su casa, les repercuten que no pueda venir, porque de repente como que ya le agarran el amor a esta cosa del pentatlón y dicen, o me enderezo porque si no, no voy a seguir en algo que ya me está gustando. Efectivamente, ellos saben lo que pierden. Aquí van a acampamentos. Lo mismo que trabajan con el trabajo social, valga la redundancia, también se encuentran aquí con una oportunidad de convivir con otras personas, de hacer un poco de entretenimiento. Lo mismo jugamos, hay un día que determinamos para jugar con ellos, para convivir con ellos, para irnos de campamento. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos hasta Teapa a pernoctar y allá es otro tipo de convivencia. Entonces, eso lo valoran ellos, los niños, los jóvenes, valoran que pueden perder más, pueden perder eso si su comportamiento es contrario a las normas de la institución. O sea que quizá en el momento en que esté pasando este programa, hoy domingo, ustedes pueden estar regresando quizá de su campamento ahí en Teapa y por ahí ya más adelante nos vas a decir cómo les fue. Pero sí, lo que decía es importante, ¿no? El deporte, ustedes lo inmiscuyen, por eso estamos aquí con ustedes porque parte de sus actividades son deportivas. ¿De qué manera lo canalizan? ¿Hacer deporte prácticamente o apoyar también a instituciones que se dedican a hacer, por ejemplo, los VI en la carrera de la victoria? Bueno, aquí hay dos principios. Uno, que tienen que ejercitar el cuerpo, básicamente, y la mente. Y la disciplina deportiva es exigencia. Los enseñamos en lo que nosotros conocemos por las instrucciones que hemos recibido de años anteriores, principios básicos de disciplina. Y de allí podemos asistir, tenemos la obligación de asistir a todas las carreras, a todos los concursos, a todas las promociones deportivas que haya, carrera y de todo esto, estamos obligados a asistir. Y también ofrecemos nuestro apoyo en la logística o en la coordinación para los organizadores a que su evento salga mucho que mejor. Nelson, esto parece fácil, pero no eres tú nada más. En este caso hay un grupo importante que, bueno, pues, como dicen muchos, echándose la mano uno con otro podemos salir adelante. Efectivamente, detrás de un servidor hay mucha gente inmiscuida. Estamos perfectamente estructurados. Si yo estoy frente al micrófono o en las cámaras de televisión es porque mi responsabilidad que me ha conferido la comandancia del Estado Mayor es ser el jefe de organización y propaganda del Estado Mayor. Entonces, esta es mi labor, dar a conocer, a difundir, a promover a través de los medios que agradecemos mucho su participación porque eso también ayuda a México. Y entonces, hay un comandante, hay un jefe de la sección militar que nos indica cuáles son los ejercicios militares que vamos a aprender durante el mes. Hay un jefe de sección deportiva que nos indica cuáles son las disciplinas deportivas que vamos a reforzar durante el mes. Hay un jefe de técnica que nos indica cuáles son las áreas intelectuales que debemos reforzar en el mes. Hay una directora del femenil que nos indica básicamente qué es lo que debe hacer el cuerpo del femenil. Un director del menor que también nos indica cómo debe ir la formación del menor. Es toda una estructura que hay dentro del pentatlón. Lo mejor de todo esto y lo más reconocible es que ninguno de nosotros nosotros cobramos ni salario simbólico, ni salario indirecto, ni nada. Lo hacemos por amor a México porque sí estamos convencidos de que nuestra patria lo merece y porque estamos convencidos de que la queremos hacer grande y aportamos esto de manera voluntaria, pero eso sí, con toda la disciplina y con todo el amor. Mira, hay jóvenes que en el deporte son muy buenos, tienen bastantes cualidades, bastante talento, pero desgraciadamente la droga o el alcohol los pierde. ¿Han tenido ustedes algún caso de esos aquí, de algún deportista que venga en esas condiciones y que actualmente se haya regenerado, que haya recuperado esa calidad humana que es lo primero que se pierde? Pues hasta ahora afortunadamente nosotros, del conocimiento que tenemos en la zona de Tabasco, no ha habido ningún caso de estos. Sin embargo, estamos preparados para que en un momento dado, cómo debemos reaccionar ante una situación de estas con la finalidad de apoyar al joven, no alejarlo, sino acercarlo más y ver qué es lo que está originando ese desinterés y ese desamor hacia sí mismo, para reconstruirlo mediante la disciplina que aquí tenemos y el apoyo de grupo para que no recaiga en ello. Pero hasta ahora no hemos tenido esa problemática, afortunadamente, no directamente manifestada en las instrucciones de la institución. Muy bien, me permites, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Autoridad Deportiva TV. Regresamos para ver algunos testimonios, no platicar con padres de familia, que nos puedan decir en qué les ha ayudado, en qué les ha beneficiado en casa, sobre todo el cambio de sus hijos al estar aquí en el Pentatron. Si me permites, vamos a la pausa, regresamos en un momento. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!